Mi nombre es Leonardo Solano, soy arquitecto de soluciones híbridas de nube en AWS. Ya tengo casi tres años en AWS y algo así como 20 años de experiencia en la industria de tecnología. Bien, lo primero que quiero comentar acá es los retos que nuestros clientes y en general la industria está teniendo para cada vez acercar más las aplicaciones hacia el usuario final, que finalmente está consumiendo las aplicaciones. Hoy en día tienen dos retos importantes. El primero es cómo utilizar las herramientas correctas para poder acercar básicamente esas capacidades hacia el borde. Y segundo, cómo hacerlo de una forma segura. Ahora, los servicios de AWS, de redes perimetrales, y ahí estamos hablando básicamente de servicios como CloudFront, Global Accelerator, o el mismo Route 53, precisamente nos permiten a nosotros extender esas capacidades que tenemos hoy en día en las regiones hacia el borde. Vamos en la sesión precisamente a hablar acerca de los puntos de presencia, toda la parte de Edge Services, y a su vez vamos a hablar también de los servicios híbridos, como Local Zones, Outputs. Entonces, de esta manera, o con esta perspectiva, básicamente lo que queremos comentar acá es cómo AWS, con toda la experiencia que tiene, con la extensión de esos servicios de redes globales hasta el borde, logramos darle esas capacidades a los clientes para que puedan correr de forma tranquila esos workloads sobre una red que está completamente cifrada, protegida y en alta disponibilidad. Claramente, los servicios que vamos a ver allí, pues, son estos servicios de networking de red, ¿no? Y cómo esos, a través de esos servicios de red extendida hasta el borde, hemos habilitado las capacidades de nube híbrida, con servicios como Local Zones, Waveland y Outputs. Vamos a entrar desde lo más básico, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es la experiencia que tiene un usuario cuando está accediendo a una aplicación que está en AWS, ¿no? Ponemos este ejemplo, lo utilizamos nosotros muchos en los game days, ¿no? De Unicorn Rentals, ¿no? Una compañía en la que ustedes pueden rentar un unicornio para ir a sus trabajos. El tema es, el usuario entra al portal web y la experiencia, ¿no? Que está viviendo el usuario simplemente desde la aplicación, pero en la nube, pues, eso está corriendo al final del día dentro de un VPC, ¿no? Un Virtual Private Cloud, que es una abstracción de networking dentro de la nube de AWS. A su vez, este VPC, ¿no? Tiene unas representaciones en términos de construcción de networking en lo que llamamos las zonas de disponibilidad, ¿no? Que son básicamente, están compuestas de uno o más datacenters. Y a su vez, la zona de disponibilidad crea una región, ¿no? Las regiones tienen básicamente dos o tres zonas de disponibilidad per se. Pero entremos un poco más en profundidad, ¿no? Vamos a ver un poco más de detalle, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve todo esto desde la infraestructura global? Entonces, tenemos, ¿no? Nuestra infraestructura, internet como tal, y a través de internet, o cómo llegamos a internet, es a través de los POP, o los puntos de presencia que tenemos desplegados a nivel mundial, ¿no? Esos puntos de presencia pasan por un backbone global de AWS para finalmente llegar hasta las regiones, ¿no? Y en otros casos, como vamos a ver más adelante, para poder llegar también hacia las local zones, ¿no? Una vez llegamos a ese backbone global, llegamos hacia, o conectamos a través de los centros de tránsito, y en esos centros de tránsito, que son básicamente capacidades de networking, que permiten interconectar las zonas de disponibilidad en alta disponibilidad, ¿no? Y conectadas por el camino siempre más corto, llegamos hasta una zona de disponibilidad. Y dentro de esa zona de disponibilidad, pues tenemos uno o varios datacenters, ¿no? Y esa zona de disponibilidad, al final del día, termina creando lo que nosotros llamamos una región. Por eso vemos la extensión del VPC de extremo a extremo, consumiendo varias zonas de disponibilidad, donde a su vez estamos creando lo que tradicionalmente llamamos las subnets, o las subredes, dentro de la infraestructura de AWS. ¿Esto cómo se relaciona con la infraestructura global? Bueno, hoy en día, la infraestructura global de AWS sigue expandiendo, contamos con 27 regiones, 87 zonas de disponibilidad, y más de 400 puntos de presencia. Ahora, algo que queremos mostrar ahora es, un poco más de detalle, cómo es la arquitectura interna de los datacenters, en donde nosotros tenemos creado, pues todo lo que llamamos zonas de disponibilidad, regiones y demás. Y este gráfico que se ve bien interesante, en términos de conexiones, lo que pretende representar es la forma en la que construimos nosotros estos datacenters. Normalmente, en las conversaciones, nos vamos hasta el nivel de VPC y zonas de disponibilidad, pero casi nunca hablamos de esto, el detalle de cómo se construye esa infraestructura. Y ahí podemos hablar del concepto de células. En este caso particular, por ejemplo, tenemos una célula que es la célula de acceso, o el núcleo de acceso, donde finalmente hacemos la conexión hacia los hosts, que termina albergando las aplicaciones que ustedes están consumiendo de la nueva IWS. Por otro lado, tenemos también las células que nos permiten conectarnos hacia otras zonas de disponibilidad, hacia otras regiones, que tienen obviamente sus propias capacidades en términos de networking para poder alcanzar esas otras locaciones. Y finalmente, tenemos las células también de borde, o de edge, que nos permiten conectarnos tanto a internet, como inclusive hacia otras regiones. Entonces, todo esto lo mencionamos porque la infraestructura global y la forma en la que la construimos nos permite hoy extender de forma global nuestras capacidades de computing. ¿Cómo se ve la red global? La red global es una red redundada en capacidades de 100 gigas. Hoy en día tenemos capacidades utilizando obviamente fibra en más de decenas de miles de kilómetros desplegadas a nivel global. Esas capacidades obviamente están soportadas por tecnología que nos permite dar esas capacidades de 100 gigas. Y adicionalmente, está diseñada esta infraestructura de tal manera que si perdemos un único link, eso no nos genera una afectación de toda la infraestructura. De hecho, la forma en la que nosotros construimos nuestras capacidades, no nos gusta mucho hablar de las arquitecturas de activo stand-by en términos de capacidades, sino realmente hablamos normalmente de activo a activo, porque no queremos encontrarnos con una sorpresa en el momento en que se presente una falla de un enlace. Entonces, constantemente está pasando tráfico por toda la red. Y cuando se ve impactado uno de estos enlaces, la red está diseñada de tal manera que esto no genera una afectación en los links que quedan disponibles después de una falla. Ahora, los clientes tienen la capacidad de conectarse a esa infraestructura global de una forma sencilla utilizando Direct Connect. Hoy en día, tenemos más de 100 puntos de presencia o de interconexión de Direct Connect, a los cuales, ustedes como cliente, pueden acceder a través de los proveedores de servicio que tienen hoy en día colocations, y tienen jaulas o cache directamente en esos puntos de interconexión para poder acceder directamente a nuestras regiones utilizando esos puntos de interconexión de Direct Connect. Otro concepto importante es los puntos de presencia. ¿Qué son los Point of Presence? Porque normalmente cuando estamos hablando de Hybrid, hablamos de Edge, tendemos a pensar que son la misma cosa o que Edge entonces es 100% o que Hybrid entonces es CloudFront, con nuestros servicios de CDN. Quisiera diferenciar acá un poco y dar la explicación de qué es lo que hay alrededor de esto. Los puntos de presencia nuestros son hoy en día los que tienen servicios como CloudFront, también allí tenemos la capacidad de desplegar servicios de seguridad como WAF, Shield también, para cargas de trabajo que hoy en día están consumiendo nuestra CDN, que es CloudFront. Entonces, ustedes pueden tener una carga de trabajo que está corriendo en la región, una aplicación web, queremos mejorar la experiencia del usuario final y pues la forma de hacerlo es precisamente acercando todo lo que es contenido estático hacia ese usuario final a través de nuestra CDN que es CloudFront. Y después, a esos CDNs o a esas distribuciones de CloudFront se le pueden agregar servicios de seguridad como AWS Shield y WAF. Adicionalmente a esto en los puntos de presencia tenemos algo muy importante que permite que los clientes que tienen cargas de trabajo en la región puedan acceder a esos workloads de una forma mucho más expedita. ¿Cómo lo hacemos? Seguramente han escuchado el servicio Global Accelerator. Ahora, Global Accelerator es la base de otros servicios que también tenemos disponibles en los servicios de red allí mismo en los POP o los puntos de presencia de AWS. hoy en día en esos más de 410 puntos de presencia existen y seguramente ustedes lo deben tener presente algunos en Latinoamérica. En México tenemos dos. Colombia, Chile, Argentina, cada uno tiene uno y Brasil tiene cuatro puntos de presencia. Ahora, cuando hablamos de Global Accelerator lo interesante de esto es que los clientes cuando van a acceder a un workload, por ejemplo, un portal web que está desplegado directamente en una región, pueden utilizar Global Accelerator para que el tránsito de ese tráfico no se vaya por todos los altos internacionales que tiene un proveedor tradicional de Internet, sino simplemente que haga intercambio en lo que tradicionalmente se denominan los IXPs o los puntos de intercambio de prefijos del mundo de Internet en los países. Entonces, si un cliente está accediendo a un workload que se encuentra 100% en región, lo puede hacer a través de un Global Accelerator exponiendo una dirección IP que se va a enseñar dentro de los puntos o desde los puntos de presencia para que el usuario final que está consumiendo ese workload lo haga, sí con Internet, pero no saliendo del país a través de la red de cualquier proveedor de servicio, sino llegando a los puntos de interconexión y de ahí en adelante se va por la red global de AWS hasta la región. Entonces, claro, esto genera unos beneficios interesantes desde la perspectiva de performance para el usuario final. este mismo servicio también es utilizado por ejemplo para lo que ustedes seguramente han escuchado que son las VPNs aceleradas o Accelerated VPN. Accelerated VPN es un servicio que permite llegar hasta un VPC, hasta un Virtual Private Cloud, pero a través de la infraestructura global de AWS utilizando como base Global Accelerator. Entonces, lo que hacemos es que exponemos la dirección IP pública de ese endpoint que al final del día termina llegando hacia la región de AWS en un Transit Gateway. Lo exponemos a través de los puntos de presencia y ahora las VPNs que los clientes van a generar no hacen o no toman todos los saltos de una infraestructura de interconexión de internet por enlaces internacionales, sino que solamente hacen tránsito nuevamente en el IXP local, ¿cierto? Y por ahí, de ahí en adelante llegan hasta el punto de presencia nuestro y se van ya de en adelante por la red global de AWS. Otro tema importante, otro servicio que también se utiliza o consume Global Accelerator, básicamente es S3 Transfer Accelerator. Entonces, S3 Transfer Accelerator lo que hace es exponer a través de nuestros puntos de presencia los endpoints de los buckets que nosotros vamos a consumir también en AWS. Entonces, si hay alguna necesidad, por ejemplo, de armar un ambiente híbrido, ¿no? Que esté consumiendo al final del día un bucket de S3 como por ejemplo soluciones de backup, ¿no? Hoy tenemos partnership con varios fabricantes o vendors de soluciones de backup que pueden utilizar S3 Transfer Accelerator. Entonces, básicamente cambian el endpoint en la configuración y en lugar de irse por el endpoint público se van por un endpoint que está siendo expuesto a través de S3 Transfer Accelerator. Entonces, pueden hacerse soluciones de backup híbridas, ¿cierto? Donde se está tomando todo el backup, por ejemplo, de forma local, se almacena de forma local lo que sea la data caliente y todo lo que sea data fría o archiving, me lo llevo, por ejemplo, a un bucket de S3 utilizando S3 Transfer Accelerator. Bien. Entonces, como mencionábamos ahora, están los servicios, ¿no? Como CloudFront, Amazon, Road 53 y Shield también para temas de seguridad y un tema importantísimo, Direct Connect, ¿no? Hoy en día estamos extendiendo nuestras capacidades de Direct Connect y, de hecho, hace tal vez un par de meses anunciamos la disponibilidad de Direct Connect hacia todas las local zones en Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué significa? Que los clientes ahora pueden, a través de un punto de interconexión que está muy cercano a la local zone, llegar directamente a la local zone sin hacer tránsito por una región. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Hoy en día en Latinoamérica el único punto de presencia que tenemos o punto de interconexión de Direct Connect se encuentra en Brasil, dado que tenemos una región allí, ¿cierto? Pero obviamente, pues es un tema que va evolucionando, ¿no? En el futuro seguramente sabremos algunos más detalles adicionales acerca de esto. Bien, vamos a ver ahora los servicios híbridos, ¿cierto? Acabamos de ver todo lo que es hecho, ahora vamos a ver servicios híbridos y creo que esta lámina nos permite entender un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo? ¿Qué es lo que para AWS es la expansión de la nube? ¿Por qué arrancamos siempre por la región? ¿No? Porque en la región, en la gran mayoría de los casos, hace fit, ¿no? Es perfecta para poder desplegar los workloads de nuestros clientes. Allí tenemos toda la disponibilidad de todos los servicios de AWS y toda la disponibilidad en términos de economía de escala y por consiguiente mejores precios. ¿Cierto? Sin embargo, cuando nos encontramos con necesidades puntuales, ¿no? De baja latencia, residencia de datos o procesamiento de data local, ahí empiezan a jugar un factor importante los servicios que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos por un lado AWS Outpots, ¿no? Outpots es un servicio, ¿sí? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque el cliente no está adquiriendo un rack como vamos a ver ahora, que es el servicio de Outpots o un servidor de una o dos unidades de rack, sino que adquiere un servicio. En el caso particular de Outpots, es una solución que es single tenant, es para un único cliente y ese cliente sobre esa infraestructura puede desplegar servicios que están disponibles directamente en Outpots e integrarse con servicios nativos de la región. Lo otro interesante de Outpots es que hay casos de uso de clientes que requieren procesamiento de datos muy fuerte, pero requieren también hacer una salida de tráfico muy fuerte de esos workloads. Entonces, por ejemplo, vemos, no sé, servicios en los operadores móviles para la parte de Online Change System o OCS que tienen que mandar todos los CDR de las llamadas que se están generando en los sistemas móviles, procesarlos y devolver toda esa información y son millones de transacciones en un mismo día. Entonces, claro, viene todo el concepto del data transfer out, que siempre lo ponemos como una variable en las ecuaciones cuando estamos haciendo el dimensionamiento de una solución de cloud. Outpots, el data transfer out es cero, no tiene ningún costo, porque ese data transfer out está directamente conectado a la infraestructura de red del cliente. ¿Bien? Después viene LocalSons. Entonces, LocalSons es una infraestructura que es 100% mantenida por AWS. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Es una solución que se, básicamente, en términos de consumo, que se consume de la misma forma como se consumen los servicios en región. Es decir, puedo consumir servicios bajo demanda, no tengo que hacer una suscripción como en el caso de Outpots. Y ahí pueden estar, obviamente, varios clientes al mismo tiempo con toda la parte de separación de tráficos y demás que existe hoy en día también en región. Ahora entramos un poco más en detalle. Y Waitlink, que es básicamente la solución de Mobile Edge Computing nuestra, que permite que básicamente dentro de la infraestructura del core de los operadores móviles despleguemos nosotros infraestructura para poder habilitar casos de uso de muy baja latencia que están apoyados en tecnologías de 5G o 4G inclusive. Entonces, por ejemplo, vehículos autónomos, realidad aumentada, gaming y demás pueden hacer uso precisamente de esta infraestructura. Por otro lado, también están otros servicios de Edge que hoy tal vez no vamos a entrar en detalle en ellos, pero estamos hablando de servicios de borde como AWS IoT que se puede correr on-premises porque claramente en IoT hace todo el sentido capturar data, toda la parte de telemetría y generar acciones con accionadores directamente sobre la infraestructura de, por ejemplo, una planta de producción. Y está la familia Snow también, que es muy importante dentro del portafolio también porque está básicamente diseñada para ambientes que tienen que sobrevivir desconectados, por ejemplo, de una región de AWS. Entonces, vamos a hablar ahora también un poco de detalle sobre eso. Bien, en el caso particular de Outputs, pues Outputs, como mencionábamos ahora, permite crear una infraestructura que se compone de racks o servidores, ¿cierto? En la cual yo puedo crear inclusive arquitecturas valga la redundancia en alta disponibilidad, ¿no? Entonces, puedo tener dos Outputs y esos Outputs al final, desde el momento en que hacemos el alta del servicio, lo ponemos a depender de una zona de disponibilidad particular dentro de la infraestructura global de AWS. Entonces, por eso existen unas necesidades de conexión hacia esa infraestructura, mínimas para poder garantizar que la experiencia que está teniendo el cliente para sus workloads sea muy similar a la que se tiene hoy en día en la región. Entonces, a través de ese enlace de comunicaciones, no solamente nosotros monitoreamos el Outputs, sino que el cliente también por allí puede generar todo el tráfico que sea necesario para interactuar con otras aplicaciones o otros servicios que esté consumiendo desde la región, dando una misma experiencia de end to end, de extremo a extremo, de nube híbrida. Por consiguiente, cuando un cliente está consumiendo Outputs, puede consumir exactamente las mismas APIs que hoy en día se exponen para la región. Entonces, si alguien va, por ejemplo, a desplegar un clúster de EKS y quiere tener aquí worker nodes dentro de Outputs, ¿no? Lo puede hacer y puede hacerlo con los templates de CloudFormation que ya tiene hoy en día, por ejemplo, creados para región. ¿Cómo se ve Outputs? Para de pronto los que han tenido la oportunidad de verlo y los que no, pues para explicarlo, es un rack que está completamente armado, este es Outputs Rack, un rack de 42 unidades y básicamente tiene todos los componentes de networking, tiene todos los componentes de energía eléctrica, ¿cierto? Redundados dentro del mismo rack. Todo el proceso de puesta en marcha lo hace AWS, pero en Outputs Rack cambia un poco el modelo de responsabilidad compartida que tradicionalmente conocemos donde nosotros como AWS somos responsables de la nube y los clientes son responsables de lo que despliegan dentro de la nube. En este caso particular, el cambio que existe en Outputs es que los clientes son responsables ahora del site en donde se hace la instalación de Outputs y la conectividad. ¿Bien? Y nosotros igual seguimos haciéndonos responsables del rack, nos encargamos de monitorearlo y en caso de que tengamos algún issue en términos de hardware o lo que sea, somos nosotros los encargados de ir a hacer el mantenimiento directamente sobre ese rack. también tenemos Outputs Server que es para ese tipo de aplicaciones muy particulares donde no tengo espacio suficiente, por ejemplo, puede ser el caso de Hellcare o Retail y adicional donde requiere ultra baja latencia, ¿cierto? Puedo utilizar este tipo de unidades para ese caso particular donde tengo un espacio reducido, pero igual necesito consumir o tener una experiencia híbrida, consumir servicios directamente sobre la unidad de cómputo, en este caso particular de una unidad o de dos unidades e interactuar directamente con región. Tema importante, la disponibilidad de servicios en Outputs, ¿no? Tenemos una set de servicios en Outputs Server y en Outputs Rack, en Outputs Server tenemos EC2, tenemos ECS que es el framework de contenedores de AWS y tenemos IoT Greengrass y próximamente vamos a tener EQS también. y en Outputs Rack el set de servicios es un poco más amplio, ahí tenemos EC2, EBS, S3, Elastic Cache, RDS, Application Load Balancer y toda la extensión de networking que tenemos nosotros dentro de la región. Si recordamos lo que hablábamos ahora de cómo se extiende dentro de una región todo el tema de las zonas de disponibilidad, las subredes y demás, este slide pronto se les va a ser más familiar, ¿no? Outputs es una extensión de una zona de disponibilidad para efectos del networking lo que sucede es que extendemos un VPC que nace en la región hasta el Outputs y dentro y dentro de Outputs como lo vemos como si fuera una extensión de la zona de disponibilidad generamos subnet específicas que le pertenecen a Outputs por consiguiente un cliente que tenga una carga de trabajo que está corriendo tanto en región como en Outputs pues tiene la conectividad ya lista a través de lo que se llama el enlace de servicio entonces esta es la arquitectura ¿no? aplica tanto para Outputs como para Outputs Rack y hay un componente importante y es la conexión local localmente a diferencia de lo que sucede hoy en día en una región donde tenemos el Virtual Private Gateway ¿no? donde tenemos un Internet Gateway dentro de Outputs tenemos algo que se llama el Local Gateway entonces el Local Gateway es el que me da la capacidad de conectar e intercambiar prefijos de red con la red local del cliente bien ahora vamos a hablar de Local Sons como mencionábamos ahora Local Sons también está obviamente pensado para poder cumplir con requisitos de workload de baja latencia procesamiento de datos locales y residencia de datos y ahí hay un tema importante ¿no? es que en el caso particular de Local Sons nosotros como AWS somos los responsables de implementar toda esa infraestructura el cliente vuelve otra vez a tener el modelo de responsabilidad compartida tradicional que tenemos en región y estamos desplegando toda esa infraestructura en las zonas metropolitanas donde vemos que hay una necesidad importante a nivel regional hoy en día existen 17 zonas locales en Estados Unidos y en Rain Bend de 2021 se anunció la expansión de las Local Sons y dentro de esa expansión hay 6 ciudades en Latinoamérica que van a tener Local Sons básicamente en México Querétaro Bogotá Colombia Lima Perú Santiago de Chile Chile Buenos Aires Argentina y Río de Janeiro en Brasil ahora temas interesantes en la Local Sons yo puedo consumir los servicios bajo demanda quiere decir que al igual que en la región yo puedo entrar prender una instancia Easy2 dura una hora prendida la hora la pago y simplemente lo que voy a pagar es esa hora que yo consumí hago una diferencia con Output porque Output es una suscripción que es muy similar a como funciona el modelo de las instancias reservadas es decir si yo adquiero un Output va a ser por un tiempo mínimo hoy en día tres años y obviamente tienen los tres modelos de pago como una instancia reservada All At From No At From o Parcel At From en el caso particular de las Local Sons pues tenemos la disponibilidad de precios on demand y la disponibilidad de servicios en las Local Sons generalmente los servicios que tenemos disponibles son Easy2 con una serie de familias que básicamente son para workload de propósito general también instancias básicamente con GPUs instancias más balanceadas en cómputo o más balanceadas en memoria dependiendo de las necesidades que tengan nuestros clientes entonces Easy2 EVS entonces tenemos storage de bloques directamente en la Local Sons también tenemos la disponibilidad de ECS que básicamente Elastic Container Services que es el framework de AWS para toda la parte de control plane de contenedores y también tenemos EQS entonces hoy en día si un cliente quiere implementar una arquitectura de microservicios basada en contenedores lo puede hacer utilizando cualquiera de estos dos frameworks también dentro de la Local Sons contamos con Application Load Balancer y ese Application Load Balancer nos va a permitir precisamente acceder las capacidades que tenemos de cómputo dentro de la Local Sons como es Easy2 y también los contenedores en el caso particular de EQS o ECS adicionalmente al tener la Local Sons disponible no solamente contamos con esos servicios que acabamos de mencionar volvemos a listarlos Easy2 EVS ECS IKS ALB y hoy bueno tenemos hoy disponibles las Local Sons de Estados Unidos Direct Connect también pero también podemos consumir servicios de la región ahorita vamos a ver un poco de detalle cómo nos integramos con eso segundo tema importante que es parte de las conversaciones que constantemente tenemos con nuestros clientes la Local Sons también tiene una dependencia de una región y de una zona disponibilidad en particular entonces la pregunta es bueno y qué pasa si se desconecta la Local Sons cuando hay una desconexión de la Local Sons todas las cargas de trabajo que están corriendo dentro de la Local Sons siguen operando así que los clientes a través de las capacidades que tenemos de conectarnos a la Local Sons que ahorita vamos a verlos un poco más en detalle pueden seguir consumiendo esos workloads ¿no? claro que se degrada se degrada todo el proceso de exposición de APIs de la consola de AWS así que hacer cambios y demás sobre esa infraestructura durante ese momento se va a ver degradado ¿bien? pero los servicios siguen operando y otro tema importante por eso hablábamos ahora de todo el tema de residencia de datos y es que EVS como tal que es la capacidad de storage que tenemos directamente en la Local Sons no tiene en ese momento una codependencia con la región es decir si un cliente está almacenando algo dentro de la Local Sons a través de EVS no tiene necesidad de que esos datos de alguna manera pasen o sean no sean almacenados en la región ¿no? entonces para todos los temas de residencia de datos también hace todo sentido entonces lo que mencionábamos ahora ¿no? 17 zonas locales que están disponibles hoy en día en Estados Unidos ¿no? 33 nuevas de esas 33 hay 6 que caen dentro de Latinoamérica y que están obviamente en proceso de despliegue los servicios como mencionábamos ahora y es importante entrar aquí un poco en detalle nuevamente EC2, EVS, ECS EQS Direct Connect VPC Application Load Balancer vamos a ver de hecho en la documentación pública así está ¿no? como tenemos en algunas zonas locales también Amazon EFX FSX perdón RDS EMR y Elastic Cash pero eso solamente aplica para un par de Local Sons que existen en Estados Unidos que son las de Los Ángeles entonces la generalidad es el resto de los servicios que vemos ahí remarcados en color como rojo ahora cuando interactuamos con la Local Zone y ahorita lo vamos a ver en la demostración al final de la Local Zone interactuamos con ella a través de la consola de AWS ¿no? eso quiere decir que tenemos la posibilidad de integrarnos con servicios que están corriendo en la región ¿no? que todos nosotros utilizamos cuando estamos consumiendo servicios en AWS como Cloud Trail para todo el tema auditoría entonces todos los cambios modificaciones que yo esté haciendo dentro de la Local Zone quedan con un track ahí dentro del track de auditoría de Cloud Trail también también la infraestructura con Cloud con Cloud Formation entonces podemos también interactuar con la Local Zone creando template de Cloud Formation para poder implementar la infraestructura que está corriendo en la Local Zone inclusive inclusive CDK porque al final del día CDK lo que hace es una abstracción encima de Cloud Formation entonces también podemos utilizar CDK para poder hacer toda la automatización de infraestructura dentro de la Local Zone Cloud Watch Auto Scaling Amazon S3 y Amazon DynamoDB son servicios que puedo consumir y otros más que puedo consumir directamente desde la Local Zone porque al final del día en la Local Zone también tenemos ese camino que va directamente hacia la región ese sí es un camino que nosotros administramos 100% y que va por la infraestructura global de AWS vamos a entrar un poco más en detalle de cómo se ve la Local Zone en términos de arquitectura acá muy similar a lo que veíamos ahora en Outputs tenemos un VPC que nace en la región y se extiende hasta la Local Zone entonces en la Local Zone lo que vamos a tener son subredes o subnets donde vamos al final del día a desplegar diferentes elementos Application Load Balancer Instancia CC2 Worker Nodes de EKS y eso queda contenido desde la abstracción de networking dentro de una subred ahora bien cómo funciona todo esto del networking por ejemplo el Internet Gateway cómo funciona el Virtual Private Gateway hablemos de esos dos componentes la forma en la que se despliega el Internet Gateway para la Local Zone es bastante sencillo porque no tengo la necesidad de crear un Internet Gateway por cada Local Zone este slide y de hecho lo vamos a encontrar seguramente en varios lados y varias presentaciones que hemos hecho lo que pretende decir no es que tenemos dos Internet Gateway uno para la región y otro para la Local Zone lo que quiere representar es que la construcción que hemos creado nosotros en AWS nos permite extender las capacidades del Internet Gateway en un VPC hasta la Local Zone por consiguiente lo que sucede detrás o bien por debajo dentro de la infraestructura global es que reservamos una serie de direcciones IPs públicas que nosotros a través de esa infraestructura global que veíamos ahora enseñamos esos prefijos directamente en los IXPs en los puntos de intercambio de prefijos más cercanos dentro de los países donde estamos desplegando las Local Zone o dentro de las regiones donde ya están desplegadas las Local Zones por consiguiente si un usuario va a acceder a un workload que se encuentra en una Local Zone esos prefijos no se están anunciando desde la región sino que se anuncian de forma local así que la experiencia del usuario pues efectivamente es la de un workload que tiene una mejor performance en términos de latencia que está accediendo de forma directa el mismo caso sucede con el Virtual Private Gateway el Virtual Private Gateway solo lo configuro una vez pero después cuando yo voy a por ejemplo a conectarlo con un Direct Connect una Private Biff o a través de un Direct Connect Gateway lo que hago es esa conexión o ese mapeo de mi Direct Connect Gateway o de mi Private Biff contra el Virtual Private Gateway con esa extensión que yo hago directamente dentro de la Local Zone entonces esa es la abstracción de networking que existe acá y obviamente pues los VPCs que se extienden hasta la Local Zone pues permiten que entre las subredes se puedan hablar entre sí siempre y cuando tenga las reglas adecuadas desde la perspectiva de Security Groups y de Network Access Controls bien un tema interesante y esto lo estamos viendo muy común con nuestros clientes es bueno cuando estamos implementando por ejemplo Outputs si estamos implementando un único rack y eso depende de una zona de disponibilidad en la región qué capacidades de resiliencia tenemos porque si es un único rack ¿qué podemos lograr allí? bueno un tema importante es que recientemente liberamos una capacidad o una funcionalidad con los Placement Groups en Outputs que permiten tener diversidad en el despliegue de cargas de trabajo dentro de un mismo rack entonces podemos llegar a la granularidad de decir que no sé por ejemplo dos instancias Easy2 que van a tener un workload de un portal web y están por debajo de una Application Load Balancer y probablemente con Autoscaling Group y demás puedan vivir en dos unidades de cómputo distintas dentro del rack y eso se hace a través de los Placement Groups pero claro eso no es suficiente para ciertos workloads cuando un cliente está implementando una carga crítica probablemente va a querer tener más cercano el workload en el caso particular de necesidades de ultra baja latencia va a desplegar esto en Outputs y lo que sí pueden hacer es lo que vemos acá en estas arquitecturas donde hacemos una configuración perdón una configuración de Local Zone con Outputs ¿no? entonces podemos tener por encima de esta arquitectura servicios como ROD53 con reglas de failover que estén monitoreando constantemente qué pasa por ejemplo con una Application Load Balancer en la Local Zone que pasa con una Application Load Balancer en Outputs y tomen la decisión de por dónde enrutar a ese usuario final ¿no? de hecho eso es lo que vemos acá en esta arquitectura ¿no? de hecho esto podría ser la presentación de dos posibles escenarios un escenario donde tenemos una carga de trabajo que funciona con una Application Load Balancer ¿no? y por debajo tiene instancia CC2 y está desplegada de forma idéntica en Outputs y en una Local Zone cada uno de ellos dependiendo de una AZ distinta ¿no? un tema importante las Locals son el Padre AZ ¿no? la zona de disponibilidad de la que depende es algo que se define desde el momento en que se despliega toda esa infraestructura ¿no? en el caso de Outputs no entonces un punto importante es cuando vayan a armar arquitecturas de alta disponibilidad el punto de partida es la el Padre AZ o la zona de disponibilidad con la que se empareja la Local Zone porque esa sí es fija y la que puedo seleccionar es la de Outputs entonces cuando armo una arquitectura lo que tengo que procurar es que la Availability Zone con la cual se empareja la Outputs sea distinta a la Availability Zone con la que yo emparejo o que está emparejada a la Local Zone porque eso no lo podemos modificar ¿bien? eso es lo que representa este Slice ¿no? tenemos por un lado algo por ejemplo bueno aquí tenemos Outputs ¿no? contra Región pero podríamos pensar que eso que tenemos acá también es una Local Zone ¿no? es exactamente el mismo ejercicio y encima de esto Road 53 entonces hoy en día con las Local Zone soportamos con Road 53 reglas de Failover ¿no? pero también soportamos reglas de Geolocation entonces podríamos pensar que todos los usuarios por ejemplo cuando tengamos la disponibilidad de la Local Zone en México sean atendidos por la Local Zone para un workload en particular y ese mismo workload que tenga una réplica dentro de una región cuando los usuarios se encuentran en Estados Unidos por ejemplo sean atendidos desde la región ¿ya? para precisamente dar una mejor experiencia a ese usuario lo otro interesante detrás de esto es que recuerden los Edge Locations ¿no? entonces los Edge Locations y las Local Zone pues utilizan la misma infraestructura global de AWS ¿no? así que si tenemos unos Edge Locations en México y si como vamos a tener una Local Zone también en México lo mismo sucede en los países donde estamos donde tenemos presencia de Edge Locations y vamos a tener presencia de Local Zones podemos hacer combinaciones de servicios entonces yo podría generar un workload que nace dentro de la Local Zone y lo convierto en la fuente de una distribución de CloudFront y a esa fuente de distribución de CloudFront le puedo agregar WAF ¿sí? y puedo entonces empezar a tener servicios de seguridad en el borde haciendo una combinación de esas dos arquitecturas bien ahora vamos a ver una demostración en esta demostración básicamente lo que queremos representar y lo que está desplegado primero es cómo es que se consume cómo se ve todo esto que acabamos de ver dentro de la consola de AWS y segundo una prueba muy sencilla desplegamos un proyecto open source que está allí en GitHub básicamente con un portal web que hace una prueba de speed test pero incluye la medición de la latencia entonces la hice desde acá obviamente conectado a la Wi-Fi de ese ambiente así que los resultados pues son interesantes lo que vamos a ver pero están distorsionados un poco por el consumo de internet que tenemos acá en el site en el que estamos pero vamos a ver lo interesante de este tema y lo que hacemos es desplegar exactamente el mismo workload tanto en región como en la local zone y vamos a medir la latencia vamos a ver todo eso y cómo es que escojo yo que las direcciones IP se enseñen directamente de la local zone y demás en este ejercicio estoy utilizando la local zone de Dallas que es la que me da mejor latencia hoy desde México bueno hoy hoy que hice medias fue la que me dio mejor latencia hoy desde acá y estoy utilizando Virginia del Norte entonces eso es básicamente la comparación que vamos a hacer ahora en esta demostración bien bueno acá ¿qué tenemos? tenemos la consola de VPC en el caso particular de AWS si se dan cuenta acá en el tab de settings a la derecha pues tenemos un tab que se llama zones la primer acción que tenemos que hacer dentro de para poder habilitar las local zone es hacer el proceso de opt-in ese proceso de opt-in lo tenemos que hacer región por región y local zone por local zone en este caso particular en esa cuenta pues yo ya tengo habilitadas todas las local zone que le pertenecen a Virginia del Norte el proceso es entrar en cada una de ellas normalmente está en opt-out simplemente lo cambiamos a opt-in y en ese momento ya tenemos disponible esa local zone para ser consumida entonces recuerden que siempre partimos de la red entonces aquí yo tengo ya creado un VPC ese VPC ya tiene un CIDR 10.000 slash 16 y dentro de ese VPC yo tengo creadas subnets en todas las local zone que le pertenecen o que están emparejadas con Virginia del Norte entonces aquí vamos a ver todas las que tengo disponibles cada una de ellas en una zona de disponibilidad perdón en una local son distintas y a su vez también estoy utilizando subnets que se extienden a la región que están dentro de la región entonces cuando estamos haciendo esto básicamente el proceso es crear la subnet el proceso tradicional donde creamos una subnet y la atachamos a esa local zone en particular ahorita vamos a ver cómo se hace pero acá vemos un Internet Gateway es un único Internet Gateway que estamos habilitando para todo ese BPC sino que hay un proceso en el momento en que seleccionamos las Elastic IPs que son las direcciones IP públicas que va a consumir ese workload ahorita lo vamos a ver en acción cómo sucede eso cómo es que le decimos que esa Elastic IP se enseña desde la local zone particular en la que queremos que se despliegue ese workload en este caso particular también es lo más sencillo que armé acá y utilicé la tabla de enrutamiento que viene por defecto en el BPC le coloqué la ruta por defecto es ese Internet Gateway que vimos ahora y cuando entramos a cualquiera de estas subnets vamos a ver también que la tabla de enrutamiento que consumen pues es esa Rob Table por defecto que trae el BPC con una ruta por defecto apuntando hacia ese Internet Gateway aquí básicamente estamos en la zona de disponibilidad de Dallas ahí lo que vemos ese código es el código único que tiene esa zona de disponibilidad y a través de esa abstracción de networking que hemos hablado del Internet Gateway hacemos una extensión de esa capacidad directamente hacia la local zone y aquí vamos sobre el BPC creamos ponemos el nombre que queramos creamos esa subnet y ahora viene la magia de todo esto cuando ya hicimos el opt-in ahora aparte de las availability zone nos aparecen acá las local zones entonces escogemos la local zone donde queremos desplegar esa nueva subnet claramente escogemos el cider de ese subnet que no debe tener overlapping con las que ya están creadas pero que pertenezca al BPC y ya estamos listos ya tenemos en ese momento básicamente una extensión una subnet que pertenece a ese mismo BPC que nació en región ahora en la local zone muy bien como se dan cuenta ese BPC está extendido por todas las local zones que tenemos disponibles en Virginia del Norte ahora cuando queremos exponer algo hacia internet lo hacemos a través de los elastic IPs para poder garantizar que se mantiene una dirección IP sin cambiar y demás entonces acá hay creadas unas elastic IPs que fueron atachadas a las local zones entonces todo este concepto que veamos al inicio de los núcleos de borde también existe acá en las local zones y ese núcleo de borde es el que al final del día termina enseñando esas direcciones IPs públicas directamente en los países en donde están desplegadas las local zones este caso particular es de una elastic IP que se enseña directamente desde Virginia del Norte pero vamos a ver otro otro que es el que precisamente yo creé para Dallas entonces cuando escogemos Dallas vamos a darnos cuenta de cómo es que el border network y ese edge esa célula de borde que veíamos al inicio ya no escoge Virginia del Norte sino que hay un edge o un border network que le pertenece a la local zone vamos a verlo acá aquí vamos a hacer el proceso de allocate entonces ese network border group si se dan cuenta en vez de utilizar la región voy a escoger el border network de la local zone que ya habilité en el proceso de opt-in eso lo que va a permitir es que ese elastic IP en lugar de enseñarse desde la región se enseña de forma local eso es toda la magia si se dan cuenta lo que veamos ahora tal vez un poco complejo dos internet gateway se vuelve aquí simplemente una selección de desde donde quiero enseñar ese prefijo bien en este caso particular estamos consumiendo dos elastic IP esta elastic IP que es la 15181 ahora vamos a ver la otra que es la que está disponible directamente en la región de Virginia del Norte para poder hacer la comparación en términos de delay y también el virtual private gateway el virtual private gateway también es un único virtual private gateway que como construcción de nube se extiende sobre las local zone que están atachadas a ese VPC que veíamos ahora que creamos con el CIDR 10 000 es la 16 bien vamos a ver ahora desde la consola también de IWS como esos dos dos instancias que están corriendo este proyecto que está basado en OGS tenemos la posibilidad de hacer esa prueba que mencionábamos ahora entonces aquí tenemos dos instancias EC2 de hecho bueno lo desplegué en tres en tres lugares en la zona en la local zone de Miami la local zone de Dallas y en Virginia del Norte y la prueba básicamente la hice entre Dallas y Virginia del Norte vamos a ver entonces acá bueno obviamente el nombre que le puse a las instancias para poder reconocerlo durante la sesión era este Speed Test y aquí tenemos la máquina que hoy en día está desplegada unas desde la local zone de Dallas local zone de Miami y Virginia del Norte cada una de ellas tiene su propio elastic IP en el caso particular de la que tenemos en Dallas tiene esta dirección IP 15 181 192 76 y en el caso de la región tenemos otra dirección IP que creo que es 18 algo las instancias son del mismo tamaño 3 medium esta está desplegada en la zona de disponibilidad 1A y tiene una dirección IP de 18 210 113 250 entonces ahora viene ya la realidad los workload corriendo en esas máquinas y cuál es la experiencia que debería tener el usuario entonces vamos a ver en el siguiente paso básicamente lo que vamos a tener es cómo desde esos portales que yo les mencionaba ahora hacemos una prueba ¿no? que nos permite precisamente determinar eso esta es la 18 210 que esto es Virginia entonces el delay que me dio desde acá 86 milisegundos ¿no? esa fue la medida no le hagamos un poco caso al tema del ancho de bando porque eso es variable acá mientras tenemos más o menos usuarios pero la latencia sí fue en un momento en el que estaba dando una buena latencia y tenemos la 15 181 que es básicamente la de la local son de Dallas ahorita vamos a ver esa prueba entonces veamos los resultados de esta primera la 18 210 fueron 86 milisegundos esto es Dallas ¿no? entonces en Dallas básicamente el promedio es casi 20 milisegundos por debajo ¿no? precisamente porque estamos mucho más cercanos obviamente con todos los factores que nos afectan estar conectados por wifi y demás y aquí desde el venue en el que estamos nosotros pero al final del día la experiencia del usuario es que cuando ya tenemos una local son que está cerca a las áreas metropolitanas tengamos delays de menos de 10 milisegundos ¿no? ese es el objetivo ¿no? precisamente para poder garantizar que tenemos todo el tema de aplicaciones que requieren baja latencia y que tengan la posibilidad de operar dentro de la local son bien con esto debería cerrar básicamente la sesión mostrar todo lo que tenemos de extremo a extremo ¿no? desde la infraestructura global de AWS ¿cómo hacemos las construcciones de networking de AWS y cómo a través de esa infraestructura global extendemos las capacidades también de computing utilizando local son outpods wavelength ¿no? y cómo eso al final del día termina impactando el performance del usuario final muchas gracias buena tarde para todos aplausos Gracias.